¡Suscríbete al canal! Y bueno, os quería traer otro vídeo, a ver, estoy bastante manco, estoy bastante manco porque hace bastante que no juego, pero bueno, todo sea para pasar el rato. Era más que nada para deciros que voy a volver a retomar la actividad en este canal y creo que ahora va a ser para siempre, o sea, va a ser definitivo porque me gustan bastante los juegos que subí aquí, me gustaban bastante las series, tenían bastante aceptación y creo que estaría bien volver a retomarlo. Bueno, básicamente era para deciros eso y que en el principal voy a volver a subir Call of Duty por si a alguien le interesa, ¿de acuerdo? Black Ops 3 para ser más exactos. Voy a morir, sí. Esto que acabo de hacer ahora ha sido una tontería. Bueno, voy a callarme un poco y vamos a ver si podemos enganchar a esta gente. Voy con un Scorpion y creo que me voy a tener que cambiar, ¿eh? Aquí había uno, por aquí hay uno. Está arriba. Madre mía. Hay alguno por aquí, ¿eh? Hay alguno por aquí. Lo sabía. Lo sabía que había alguno por aquí. Me voy a poner la MSMC, ¿de acuerdo? Creo que me he equivocado de clase, no quería esta, pero bueno. Bueno, vamos ganando y si veo que la cosa va muy mal, pues me voy a poner la larga, que es la M8. Venga, hombre, ¿en serio te he pegado la granada en la cabeza y solo te ha hecho eso? Esta es la que quiero, vale. Bueno, pues nos están dominando un poco. Creo que estoy grabando demasiado fuerte con el micro demasiado cerca. Me voy a separar un poco. Bueno, hombre. Venga, tonto. Entrad, entrad. Por todos los lados. Pero por favor, equipo. ¿Queréis hacer el favor de entrar? Ahora ya no, que es tarde. Bueno, nos están reventando, ¿eh? Mierda. Nos están reventando y creo que van a venir por aquí. Sin mal no recuerdo, pero claro, mi equipo todavía no está posicionado. Aquí estoy mal, ¿eh? Voy a intentar a ver si puedo cubrir un poco esta zona de kebab. Vale, muy bien. El Q zabachetadísimo. A ver, equipo. Kebab. Y paja. Míralo. Esa piña para adentro. ¡Pum! Me voy a poner larga. Ya está, decidido. Me voy a poner larga porque si no... Ahí voy con... Con la M8 sin camuflaje. Parece la M8 de un gitano. Que no se ofenda ningún gitano. Bueno, tío, ¿vas a bajar de ahí, pedazo de mierda o qué? Madre mía, el puto guarro. Bueno, que voy a estar en el siguiente. De puta madre, oiga. Bueno, ya os he dicho que hace mucho que... No juego a Black Ops 2, pero creo que sigo manteniendo, pues... Lo que viene a ser un poco la puntería, porque... Si antes lo digo, antes no doy ni una bala. A ver, voy a intentar sacarte, hijo puta. Sámate. Venga, tío. Me puedes esponjear más. Me lo voy a comer de lleno, pero de lleno, ¿eh? Ah, pues no. Vamos, equipo, pushad por aquí. Están arriba, están arriba. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Meteros, meteros, cabrones. No sé por dónde va. ¡Madre mía! Pero es que no me ayuda nadie, tío. Es que son unos mierdas los de mi equipo, tío. Entrad por arriba, por favor. Vale, lo tenemos. Lo tenemos, compañeros. Meteros. Pero, por favor. ¿Queréis meteros, tío? Vale. Están en el siguiente... Pero vamos, que si están en el siguiente... ¡Será mierda! ¡Qué cabrón! Joder, me están... Me están... Fusilando analmente, ¿eh? Esta gente. Vale. Coge... Viene cómo coge los puntos. Te voy a... Te voy a fusilar, cabrón. A ver. Venga, doble. Es que si mi equipo... No se mete... No puedo hacer nada. Vamos a ver si podemos aguantar un poco aquí arriba, aunque sea. Vale, yo te cubro un poquillo que va. ¡Me está picando la mano, tío! Mierda, se han metido y a este lo van a matar, pero vamos. Menudo hitmarker me lleva, o sea... En toda la cara. 13-14. Muy bien. Seguro que ellos tienen rachas. A ver esta piña... Por ahí. ¡Joder, tío! ¡Hostia, qué mierda! Estoy rageando un poco, pero bueno. ¡Pero casi vamos ganando! ¡Hostia! Yo pensaba que estábamos perdiendo. Bueno, están en el siguiente seguro. O sea, a mí me da la impresión de que hemos pillado como borregos. A ver aquí dentro quién hay. Aquí. ¡Hostia, pero es que no los veo, eh! No tienen suerte casi. Los mal... Los mal a sangre estos. Vamos a ver. Están por allí. A ver si a este no se lo cargan. Vale. Esta es buena. ¡Meteros, meteros, meteros, meteros! ¡Rápido, meteros! ¡Hostia, puta! ¡Chetados de mierda! ¡Qué chetados de mierda, tío! Vale. Ahora les van a ir por... Por allí. Vale. Este para mí. Ahora me van a estar fichando aquí. Lo sabía. Lo sabía que ahí había uno. Es que lo sabía. Y la piña que solo hace que hit markers. Muy bien. Voy a ir para el siguiente ya. La verdad. Ha sido la primera del día. Si veo que... Me he quedado ahí hablando y no he dicho nada al final. Si veo que... Que toca otro punto caliente. Voy a subir dos partidas en una. Porque aquí estoy manqueando demasiado. Asómate. Asómate, asómate. ¿No te asomas? A ver por aquí quién viene. ¡Hostia, qué pesado el del francotirador, eh! Me está haciendo la vida imposible el cabrón. 15-20. Vaya pena, vaya pena. Venga, en toda la cabeza. A ver dónde está el franco. ¡Míralo! ¡Uy, qué hijo de puta! Pero ¿cómo se puede ser así, tío? ¿Serás? ¿Será cabrón? ¡Me cago en su puta vida! ¡Qué hijo de puta, tío! Bueno, a ver. Una cosa es que... Me mates dos veces, tío, pero... Esponjearme tres ráfagas en el mismo pecho, pues... No. Este igual, eh. ¿Cómo esponjea a esta gente? Vamos ganando, pero tampoco hace falta que nos confiemos, ¿sabes? Van a ir por roto, equipo, por roto. O por aquí. No lo sé. No estoy seguro. ¿Dónde vas, abandija? Uy, uy, uy. Me voy a ir arriba. Me voy a ir para arriba. Corre, corre. Vale. Estoy arriba, pero... Lo que no saben es que estoy aquí. Vale, 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 vale. Cuidado que vienen todos por aquí, pero vamos. No te mueras, no. Ahora vienen todos por aquí. Uf, un cargador rápido aquí, un N con culata. Están abajo. Están abajo y van a subir. Van a subir. Pues no, no suben. Pero bajo yo, bajo yo, bajo yo. Venga, fuera. Uy, si me hago eso. Tengo el micro demasiado cerca, creo. Y no sé si me he cargado el audio, pero bueno. Tengo rachas, equipo. Podemos todavía... Los giri se suicidan. A ver, aguanta. Vale, buena, 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 buena. Venga, voy a tirar racha. Voy a tirar racha. Queda un minuto. Todavía podemos ganar. Lo he tirado como el culo, el relámpago. Pues no. Tres, tres. Venga, vamos. Vamos. No todos dentro. No todos dentro. Por el amor de Dios. Cuidado las espaldas. Te la tragas, te la tragas. Uf, que liadita. Y se pira, y se pira. Vale, guay, guay. Vale. Hombre, por lo menos al final... Hemos... Hemos arreglado bastante la partida. Hemos arreglado bastante la partida. Vale, vale. Entonces ya se me queda un... ¿Qué ha pasado con el Hellstorm? ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual. Se me queda un buen sabor de boca ya porque... Esto está ganado. A ver, ¿lo matas o qué? Vale. Vale. Cuando te enfilan es imposible... Eh... Matarles, ¿eh? Porque llevan una conexión... Que aquí ni... Ni el colega Willyrex. ¿Dónde te has metido? Estás ahí, ¿eh? Yo lo sé que estás ahí. Y por aquí hay uno. Me van a venir por la espalda ahora aquí. ¡Joder, payo! Y encima te vas a quejar, Guiri mierda. Me has esponjeado tres ráfagas. Hombre, anda. Ahí la piña última. La piña última. Y... ¡Sí! ¡Sí! La última es mía. Creo que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eso es lo que ha dicho el Guiri! Bueno. ¡Hijo de puta! Que ha sido la mía la última. Eh... Bueno. Pues 30-26. No está mal. No está mal. He sido el que más bajas me ha hecho de mi equipo. Al final el equipo se ha comportado. Y bueno, ya sabéis que voy a intentar retomar la actividad en este canal. Y que espero que nos lo pasemos todos muy bien. Nada más. Me quedan cuatro partidas restantes de... De... De que me pongan en algún rango de liga. Aunque me pongan en uno de plástico. Y nada más. Yo soy Paul Manzán. Aquí me despido. Suscríbete para más mandanga. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.